Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en directo y vamos a ver cuatro técnicas de manipulación que nos va a contar esta tipa. A ver, ¿qué ocurre por aquí? Os voy a contar cuatro técnicas de manipulación que probablemente alguna vez hayáis sufrido y no os hayáis dado cuenta, o a lo mejor sí. O sea, no es para usarlas tú, es porque probablemente las he sufrido. Y me mola porque dice que igual las he sufrido o no, o sea, claro, si me das todas las opciones posibles, pues acertas, acertas seguro. No, no, la técnica de Kaito no, no, creo que esa no es, ¿eh? La primera técnica de manipulación es el love bombing o bombardeo del amor. Gracias, Carla. Carla, gracias. Qué maldicada eres. Pero que no voy a hacer eso. Maldicada. Esta es una técnica muy utilizada por narcisistas y psicopatas integrados, aunque creo y seguramente doy fe de que hay gente que la utiliza sin darse cuenta. Es que esto me da mucha rabia. Me da mucha rabia la gente que va de psicóloga, o que es psicóloga, y que dice, hay una técnica de manipulación que es esta, que igual hay gente que la usa, pero sin darse cuenta. Entonces no es una técnica de manipulación, es su personalidad y punto. A mí lo que me da gracia es que esta gente se cree que hay un porcentaje de población psicópata mayor al del que existe. Hay personas que tienen conductas desagradables, que se pueden considerar tóxicas, pero decir que, 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 a esto lo usan las personas psicópatas, como existen muchas en el mundo, pues vamos a hablar de ellas. Sí, técnicamente es correcto, ¿no? O sea, una cosa es que diga que esto lo usan los psicópatas, y otra cosa es que decir que todo el mundo que use esto es un psicópata. No es lo mismo. Ya. Pero bueno, vamos a ver. A ver, sujeto 98, un par de minutitos que te has ganado por la donación, por el superchat. ¿Por qué no suena? ¿Por qué no suena? Bueno, luego te pasa un vídeo de un cerdo embalador en México, ¿vale? Sí. A ver, quedémonos en gente que usa estas técnicas sin darse cuenta, ¿no? Se basa en unos elogios desmesurados y muestras de atención desmesuradas durante el inicio de una relación. La persona te da un montón de elogios durante un periodo muy corto de tiempo, es decir, cuando la relación inicia, en la cual eres el más guapo, el más listo, la conexión es brutal, siempre había querido encontrar a una persona como tú, te llenan de regalos, enseguida te presentan a sus familiares, y en cuestión de dos semanas estás básicamente atrapado. Esta técnica se utiliza... Sujeto 98, donated 4 dólares y 99 centavos through superchat. Luego te paso un vídeo de un cerdito embalador en México. Vaya delay tiene esto. Pero bueno, o sea, ¿acaso no hay gente...? O sea, una técnica de manipulación es técnica de manipulación cuando la haces para manipular. No cuando lo haces porque sí. O sea, le está diciendo a la gente, no presentéis a vuestros padres. Sí, sí, sí. No tratéis bien a la gente. No tratéis demasiado bien porque eso es una técnica de manipulación. Y claro, como le tratas bien, pues ha aceptado estar contigo. Y le has manipulado. Y claro, si le tratas bien desde un principio, pues luego tienes que seguir tratándole exactamente igual que desde el principio. Si no se va a pensar que le estás manipulando. O sea, las típicas novelas estas caballerescas y las películas estas de la edad media de los trovadores, desde ir al balcón a cantarle con la lira desde el jardín y todo el rollo. ¿Sabes lo que no? Pues estas técnicas de seducción así exageradas y tal, pues son eso, técnicas de seducción. No es manipulación. ¿Has de seducir, es manipulación o cómo va esto? Entonces, si esa persona empieza a estar juntos, tiene que hacerlo una vez por semana mínimo, lo de cantar con la lira en el balcón, porque si no es lo bombing, porque solo lo has hecho para seducirme. Por favor, es que, que, que ridículo. La técnica del simp, sí, sí, sí. Utiliza para derribar las barreras psicológicas de la otra persona. ¿Qué barreras psicológicas? ¿Se usa para ligar? ¿Qué cojones? O sea, quieres esforzarte un poco más por aquella persona que quieras seducir. Joder, pero es que la técnica... O sea, el problema no es que al principio quieras seducir a esa persona y la trates bien. El problema es que luego pases de ella. Ya, ya, ya. Pero pasar de ella puede ser, pues mira, ya te he dicho muchas veces que eres guapo, no te lo voy a seguir diciendo, no te voy a seguir dándole al ataco sobre ello, ¿vale? Prometer hasta haber metido, y una vez metido, se jode lo prometido. Y hacer que se deje llevar. Normalmente, cuando esto ocurre, la otra persona muestra, empieza a mostrar su cara hostil. Y es aquí cuando inicia el periodo de devaluación. La segunda técnica de manipulación es el... Claro, pero si es a propósito, si es los bombing para luego hacerte la ley del hielo esa de... Te colmo a cariño y tal, y luego me paso tres días sudando de ti. Y luego un día tal... Entonces eso es... ¿Cómo se llama esto? Esto es intermitente. Es estímulo intermitente. El hielo para generar adicción y demás. Pero si se hace esto a propósito, pues sí, es una técnica de manipulación porque lo estás haciendo para conseguir ese objetivo. Pero si tú eres una persona muy cariñosa, que trabaja y que está ocupada, pues a lo mejor puedes ser súper cariñosa el fin de semana y luego estás cinco días que tienes que trabajar, hacer cosas, responsabilidades. Entonces eso no es los bombing y mierdas, refuerzo intermitente, eso. Claro, depende de la confianza que tengas en la otra persona, puedes pensar que sus intenciones son hostiles o no. Entonces, pues bueno, puedes pensar que es eso o puedes pensar que simplemente está ocupada. Refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente se basa en alternar periodos de ausencia con periodos de atención, haciendo así que la dopamina cerebral se vuelva loca y el reforzador pueda así controlar la conducta de la persona con quien lo aplica. Pero eso puede pasar si la persona que está siendo manipulada, pues no tiene otra cosa mejor que hacer. O sea, si solamente tiene que estar contigo y tal, y si ante una persona le hace caso en el universo, pues sí, eso funciona. Pero si yo tengo otras cosas que hacer, me voy a hacer mis cosas y yo tengo mi dopamina también alta por esas cosas que hago. Ya. Y es que hay mucha gente... A ver, yo entiendo que se avise de estas técnicas de manipulación porque hay algún manipulador en el mundo que la usa muy pocos, ¿vale? O sea, la gente por lo general no tiene la paciencia, yo creo, para hacer todo esto. Porque es un follón. Entonces, está bien avisar, pero es que se está llegando al punto de que se cree que cualquier persona que actúe de esta manera tiene unas malas intenciones detrás y está manipulando tal. Igual es una persona eso, que está ocupada, o que quiere... Yo qué sé, que es una persona que a lo mejor está cachonda y por eso te hace los bombing de quiero follar. Es lo más probable. Y luego pues ya se ha aliviado, entonces pasa de ti. Entonces pasa un tiempo, no ha conseguido pillar de otra manera, entonces vuelve a estar cachonda y vuelve a... Esto puede ser mucho más probable que... No, no. Me apetece hablar con ella, pero voy a estarme cuatro días pasando de ella para que ella genere ansiedad y luego hacerle refuerzo en... Joder, no nos pañamos de nada. Cosas que están en tu cabeza al final. Que puede ser verdad, pero yo creo que son las menos. O sea, puede ser que alguna vez en tu vida te hayas encontrado con uno, pero la mayoría de personas que te han hecho esto seguramente es porque están cachondas. Cuando recibimos un refuerzo... El estigma que desde la psicología, el acadicismo, se ha generado y propagado a grosso del tal es brutal y está en todas partes, mucho más de lo que somos y quisiéramos ser conscientes. Te refieres a que, bueno, que se ha sobredimensionado pues todo esto, ¿no? Nuestra dopamina sube y nos sentimos súper bien, pero cuando ese refuerzo se retira, la dopamina baja y tenemos abstinencia. Si te hacen caso un día y otro no, están haciendo el refuerzo intermitente. ¡No! ¡No! ¡Eso es una estupidez! Es que porque necesitas que alguien te hable todos los días. Además. O sea, ¿qué cojones? Si eres una persona con la que estás, es raro no hablarse un día. Es raro. Bueno, tienes un parcial, un examen final... Sí, pero es... o sea, ¿un día sin hablar con tu pareja? No sé, ¿qué tal? Has pillado... ¿Cómo se llama este juego? El Den Ring. Ha salido el Den Ring y no te habla. Yo he hecho el refuerzo intermitente a mi canal de cine, el de que surja. He hecho los bombings. Ay, por favor. No, o sea, si te hacen eso, puede ser que te estén haciendo refuerzo intermitente, pero no. Puede ser que no. O sea, lo más probable es que no. Que la gente no está en lista. Entonces perseguimos ese refuerzo hasta la muerte. Lo que hace que el reforzador tenga completamente el control de cómo nos comportamos. Sí. En serio, los trucos psicológicos no son Dios, no son Superman, no funcionan al 100% y de una forma tan extrema. O sea, puede condicionarte un poco, pero no todo es eso. Claro. Y puede ser que sí que te acabes condicionando que te cagas porque sea un manipulador experto y haga muchas otras cosas. Pero solamente con eso. O sea, si tú eres un incel y ves este vídeo y dices, ah, vale, voy a hacer los bombings y luego refuerzo intermitente y así seguro que no te va a funcionar. O sea, hace falta carisma de por medio, hace falta... Hace falta mucha paciencia. O sea, esto pues, joder, debe ser... O sea, tienes que aguantarte las ganas de hablar, debe ser sacrificado incluso para que lo hace, ¿no? O sea, debe ser un tostón. O sea, tienes que poner un horario... Pero habiendo tantas personas en el mundo, ¿por qué me tengo que esforzar tanto por ser un cabrón? ¿Por qué? Técnica de manipulación es el gaslighting. O luz de gas. Hostia, este es el que más rabe me da. Qué luna que se explica. Esta técnica de manipulación se utiliza para desacreditar a la víctima. No desacreditar, no. Es para... Joder, está todo mal. Es para hacer que la víctima dure de sí misma. Dure de su propia percepción del mundo. Se basa en negar la realidad que otra persona está viendo. ¡Que no! ¡Que no se basa en eso! ¡Oh, qué rabia, de verdad! ...occurre en relaciones de pareja. Puede ocurrir en cualquier ámbito. Una persona ha visto una realidad. Tú sabes que eso es cierto. Pero le dices que es mentira. Incluso a veces... ...aportas pruebas de que lo que la otra persona dice que es verdad. Qué misteriosa se está haciendo, ¿no? Ya ves. Es mentira. No. O sea... Si tu novia sospecha de que le has puesto los cuernos y tú dices... No, no. No es gaslighting. Es protegerte. Es mentir. Sí, es mentir y punto. Gaslighting sería si tú pusieras pruebas falsas de que le has puesto los cuernos para que ella sospeche y luego decirte... Imagínate. Imagínate. Tú te pones a hablar con tu prima. Un tío se pone a hablar con su prima. Oye, te quiero mucho, no sé qué. Una relación así, ¿no? Entonces, deja la conversación a propósito en el móvil abierto encima de la mesa y se va con esas cosas, ¿no? Entonces, la otra, el manipulador, déjala en la mesa, la novia lo ve y dice... Ah, me estás poniendo los cuernos, mira, te he pillado, no sé qué. Dice... No, que es mi prima, hombre, mira. Si vas un poco... Verás que es mi prima. Ay, siempre mal pensando. Eso es gaslighting. El poner la pista a propósito para que te pille y luego decirle que no, tal. Entonces, se convence de... Ay, joder. Y luego, cuando te pilla de verdad, dices... No, joder, ¿no ves que ya te pasó con mi prima? No, que es tal. Y para... Es eso. Eso es el gaslighting. No el negar. Oye, ¿te has puesto los cuernos? No. ¡Uy, el merced carlighting! No. Hostia, qué rabia, de verdad, ¿eh? Qué mal la pasa. Así haces que la otra persona dude de sí mismo y piense que se ha vuelto loco. Por último, la técnica del silbato de perro. Esta técnica consiste en hacer detonar a una persona... A ver si lo dice bien. ...una... ...sin que los demás se den cuenta. Decir frases que la otra persona solamente puede detectar. Decirle cosas al oído cuando los demás no miren. Decirle cosas a través del teléfono cuando tú no estás presente, pero... Yo esto lo he leído, o sea... Estos ejemplos los he leído, o sea, la tía está leyendo, o sea, la busca en Google. Esto yo, en otro sitio, literalmente este texto lo he visto. O sea, esto no lo ha... Está como... No, esto no lo ha hecho ella. Pero ella está con más gente, o él. Así haces que la otra persona brote y se vuelva loca delante de los demás y tú parece que no has roto un plato en tu vida. Bueno, esto está bien explicado, más o menos. Pero si una persona brota por algo que... O sea, si una persona se pone a gritar a otras personas por algo que ha leído en su móvil y tal... Mira, hay un ejemplo buenísimo de... De este caso en la película de Shrek. Esto es un ejemplo clarísimo. ¿Sabéis esta escena? Hemos llegado, hemos llegado. Entonces llega un momento. O sea, el tío está todo el rato. Hemos llegado ya, hemos llegado ya, hemos llegado ya. Se pone a cantar, se pone a hacer ruido, se pone a hacer tal... Y en un momento dado le dicen, no puedes cantar tal... Y entonces... Se empieza a hacer esto. Gracias, Aries. Entonces, ellos están tan tranquilos... Pues esto es el cigarro del perro. O sea, estar todo el rato, todo el rato, todo el rato haciendo una cosa... Y luego, pues estás con más gente y haces de golpe... Bueno, pero la cantidad de gente es la misma ahí. Sí, pero si lo hiciese con más gente, haría... Y el... Y entonces diría, hola, pero que joder, si solamente ha hecho... ¿Sabes? Bueno, a ver, esto sí que es verdad que pasa a la otra persona. Esto sí que es verdad que pasa mucho, ¿eh? A ver, pero... Que hay mucha gente que lo hace. Pero sí, tiene que ser a propósito. Sí, 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 sí. Pero que hay mucha gente que lo hace aposta. O sea, que te manda una indirecta, tal, que te hace enfadar muchísimo y tal. Para que el resto de gente piense en el malo, que la bala es a la otra persona. Sí. Y no tú, que la has estado puteando, 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 puteando todo el rato. Sí, 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 sí. Esto sí que es verdad que te lo compro, que hay mucha gente que lo hace. No sé. ¿Tú crees que es a propósito? ¿O crees que igual simplemente son así y ya está? Son así y lo hacen a propósito. No, yo creo que... Por lo general, pues tienen cosas que no gustan y en un momento dado lo hacen delante de otras personas. Y no lo han hecho a propósito del palo. Voy a hacerlo delante de otras personas para que salte... No creo que sea eso. Ay... O sea, técnico de manipulaciones, si lo hace a propósito para manipular. No si el tío es así y hace... Constantemente y da la casualidad que lo hace delante de gente, entonces tú quedas mal. No, pero... Por Dios, por Dios. Ay, perdón. Por Marx, por Marx. ¿Qué? Que has tenido una discusión sobre una magnitud molesta, no sé qué, no sé cuántos. Y en medio de una conversación con otras personas, lanzas alguna indirecta sobre esa conversación y esa discusión para que tú saltes. No sé. No sé, yo creo... O sea, ha pasado mucho. Yo creo que nunca lo he visto. Yo creo que nunca me ha pasado. Yo lo he visto muchísimo. ¿Sí? Sí, porque yo, o sea, cuando estoy con gente y tal, me doy cuenta de las caras que hacen y tal, y yo soy mucho de preguntar. Y a más de una persona le he preguntado, oye, pero ¿por qué estás...? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te has puesto así? Y me han explicado, no, es que esto... Pues he tenido tal y ha sido por esto que me he puesto de esta forma. Y te das cuenta de que la otra persona lo ha hecho aposta. No sé. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, gente.